Los habitantes de la isla de Pascua, territorio insular chileno en el Océano Pacífico, en la búsqueda de una fórmula hacia la autodeterminación, realizaron en el seminario Diálogos sobre Derechos Humanos desde la perspectiva del pueblo Maori Rapanui, que tuvo como objetivo analizar la situación de las demandas de este pueblo originario. El seminario cumplió dos objetivos. Uno es dejarnos a nosotros claros de nuestras pretensiones de lograr establecer una amistad profunda con nuestro país y así lograr una autonomía real. El antropólogo mexicano Héctor Díaz Polanco manifestó por su parte que la isla de Pascua tiene varias opciones abiertas por la Organización de Naciones Unidas. Uno es el de la búsqueda de alguna forma de autogobierno con independencia, otras formas son las vías autonómicas, los sistemas autonómicos, que ya han experimentado algunos países en América Latina. Es el modelo básico que se ha desarrollado en América Latina. Y ellos tendrán que decidir, ese es el punto central. Cosa que el gobierno tiene que reconocer es que aquí existimos nosotros. Y aquí hay una lucha, no es de ahora, sino que de 1888, que estamos reclamando con el gobierno sobre de su propio territorio y de todo lo que es tema de derecho. Cosa que el gobierno no ha llegado a sentar en la mesa. La principal conclusión del conversatorio en el que participaron unas 200 personas fue que se deben implementar herramientas jurídicas y políticas que permitan sostener sus demandas por el pleno reconocimiento de sus derechos territoriales y políticos. Con información e imágenes de Alonso Sepúlveda, colaborador Notimex.